Y hablamos ahora del Cúcuta Deportivo porque terminó de gran manera su primer semestre de este 2018. Goleó 3x0 en su visita al Atlético de Cali y terminó líder e invicto en el torneo de ascenso. Tras su gran triunfo, 3 goles por cero ante Atlético de Cali y Cúcuta Deportivo finalizó el primer semestre con 37 puntos de 45 posibles. Los rojinegros lograron 11 victorias. Fueron el equipo más goleador con 31 anotaciones y el de la valla menos vencida con 9 goles. Y en Villavicencio, por ahí donde los partidos fueron difíciles pero se desempeñó bien, el grupo trabajó bien. Como local, Cúcuta jugó 8 partidos con saldo de 6 victorias y 2 empates. Los rojinegros también fueron el mejor visitante del semestre con 5 triunfos y 2 empates. Seguir liderando la reclasificación será la consigna para el próximo semestre. Lucharemos hasta el final, lucharemos porque no hemos ganado nada. Yo creo que este primer semestre lo que se mostró fue un poco de jerarquía del Cúcuta, pero ya el segundo semestre yo creo que los equipos vienen más fuertes, vienen con buenos refuerzos porque se van a reforzar. Es lógico, lo que se viene del segundo semestre va a ser más duro y nosotros tenemos que entregar un poco más de lo que se entregó este primer semestre. Cúcuta Deportivo tendrá un periodo de vacaciones y regresarán a prácticas el 12 de junio para preparar el segundo semestre del año. Gracias por ver el video.